Música Esperas que la enfermedad te alcance, yo no se pero no como de eso, no seas panzer Esperas que tu familia la muerte también distancie ¿Y quién es mi familia? No lo se, unos huevones que otros tienen envidia Yo no se porque me dicen que salen del cofre, porque ellos se creen ricos pero salieron de pobres ¿Cuál es el cofre? El que está en el tesoro, y la verdad ya no me agrada Porque a mi me dieron un mapa donde no había tesoro y tampoco una X marcada ¿Qué marca son tus tabas? Puta las compré en las Malvinas ¿Y qué truchas imagina? Porque las tabas masculinas para los raperos son las finas ¿Y cuáles son las finas? Las perras que son caninas Hijo de mis perras yo lo se pero tampoco se me arruina Este reche tan pequeño no ha tocado una vagina ¿Cuál vagina? Solo te pero es de ella, no te orinas ¿Por qué a la DPS me gustaron las drogas? No sé, hermano, quizá por moda Pero bueno, yo fui a la señal de ayer, es verdad Por moda, la misma razón por la que te gustó el tabas No lo sé, hermano, firme me choran los tarados Pero bueno, yo he cagado Vocabulario, cuando he sido censurado Me llega a la DPS me llega a las puras Porque yo me recontra Carburo en la cultura DPS me hacía reír el chavo No lo sé, pero él le da pago Pedazo de chill Y ahora el duende viene sin barril Porque se mete adentro No lo sé papi Como mis sentimientos Me destaco obviamente y ahí me tiro puta de pichicata Es pichicata No, eso se ponen las ratas Pero yo soy macheto A ver, explícame ¿Quién se llama sonido? Última Pone la rata, por eso estás tan inflado No lo sé, pero eres un tarado Y si me ha dado la rata en el condado Soy la rata blanca Mesa redonda se ha quemado ¡Tiempo! Perfecto, eso fue el final De atrás de ver para acá Por donde eres una rata Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa